Me alegro que podamos continuar con esta tradición de las conferencias incluso en tiempos complicados como los actuales. La crisis económica actual que tenemos tanto a nivel europeo, a nivel global, a nivel nacional, eclipsa todo lo que hemos conocido hasta ahora por tres razones. Por su origen, por su profundidad y por la dificultad de prever cuándo tocará a fondo y se iniciará la recuperación. La crisis es completamente diferente a las anteriores, incluso la gran recesión de hace diez años, porque no ha sido causada, como en aquel entonces, por fallos de política económica de diferente índole, sino ha sido causada por una pandemia que aún es difícil de atajar desde la medicina sanitaria. Aunque en numerosos países la curva epidemiológica empieza a ser favorable, la epidemia sigue vigente. Con día a día nuevas infecciones, nuevos ingresos en la UCI y nuevos fallecidos, solo que menos gracias a las medidas anticontagio adoptadas. Nadie sabe a ciencia cierta hasta cuándo durará esta pandemia y si puede llegar una nueva ola vírica antes de que dispongamos de farmacéuticos, de fármacos eficaces y sobre todo de una vacuna. No es casual que los epidemiológicos, los efectuólogos y los virólogos de reconocido prestigio internacional, así como la Organización Mundial de la Salud, adviertan con insistencia de extremar la precaución y no bajar la guardia durante los próximos meses. Y que los economistas pensemos que tanto empresas como trabajadores tendrán que convivir con el coronavirus por bastante tiempo. Lo que complica de sobremanera las previsiones es que la pandemia del COVID-19 ha generado simultáneamente dos shocks, uno de oferta y otro de demanda. Dos shocks inusitados y, repito, simultáneamente. El shock de oferta. El shock de oferta consiste en que las cadenas de valor globales e intereuropeos han quedado desarticuladas. Es la consecuencia de las medidas adoptadas para parar parcial o totalmente la actividad productiva y de medidas que se han implementado unilateralmente en cuanto a resecciones fronterizas de exportaciones y a importaciones de numerosos productos. En la Unión Europea, el mercado único, de hecho, ha quedado disuelto. En el comercio mundial, el proteccionismo ha aumentado significativamente y más allá de lo que estábamos acostumbrados gracias a las medidas del presidente Trump y los conflictos con China y también con la Unión Europea. Esto en cuanto al shock de oferta. Shock de demanda. Pues las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades para frenar los contagios, desde las cuarentenas hasta el extremo de confinamiento domiciliario en algunos países, entre ellos España, han restringido notablemente la movilidad de las personas. Esto ha repercutido adversamente en el gasto de las familias, tanto para el consumo de artículos duraderos, desde la compra de coches hasta la de muebles, como para el ocio, museos, cines, teatros, discotecas, espectáculos, etc., y también el turismo. Y el tráfico ferroviario, aéreo, marítimo, en crudo cruceros, se ha quedado sin pasajeros. Es decir, es todo un shock de demanda en toda regla, como no lo hemos vivido nunca. Ambos shocks, el de oferta y el de demanda, ya están ejerciendo en el primer semestre de este año un impacto devastador sobre la economía mundial. Todas las economías avanzadas están en una profunda recesión, todas ellas. Todas enfrentan una avalancha de quiebras empresariales, sobre todo pymes y autónomos. En todos los países avanzados, determinados sectores de peso luchan por su supervivencia. Aerolíneas, comercio minoristas, turismo. Lo ahora perdido, lo ahora perdido en este semestre en términos de negocio y facturación, no será recuperable. En todos países la destrucción de empleo es masiva. En todo sube vertiginosamente la deuda pública. Las recientes estimaciones del Fondo Monetario Internacional ponen claramente de relieve la magnitud de la crisis. Y les voy a dar algunas, unas pocas cifras, simplemente para que se hagan una idea. El PIB global retrocederá en 2020, o sea, en este ejercicio, un 3%. Hace 10 años, la gran recesión fue un 1%. El comercio mundial se ha despomado, 11%. En Estados Unidos, la caída del PIB este año se estima en casi un 6%. En 2009 fue un 3,5%. Para la Eurozona se prevé una caída en picado del PIB en un 7,5%. Hace 10 años fue solo, entre comillas, un 4,2%. En Alemania, para mencionar un país, en Alemania el PIB caería en un 7% este año, en 2009 fue un 5%. Y en España, pues, lo mismo, menos 8% este año, en 2009 menos 3,7%. Aquí se ve claramente la profundidad de esta crisis. Para las economías emergentes, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos prevén para este ejercicio un declive menor que en los países avanzados. Ya fue así hace 10 años, la gran recesión, que entonces incluso países como China y la India supusieron un cierto soporte para la actividad global. Pero también en estos países emergentes habrá una disminución, un descenso de la actividad en el orden del 1%. Para las dos grandes economías asiáticas, China e India, el Fondo Monetario vaticina un crecimiento moderado y muy por debajo de la media histórica, 1,2% y 1,9% respectivamente. Y para las dos grandes economías latinoamericanas, Brasil y México, la perspectiva es de una fuerte contracción del 5,3% y el 6,6% respectivamente. No tienen que memorizar todos estos datos, pero creo que se obtiene, digamos, una idea de lo grave que es la situación. Si se confirman estas previsiones del Fondo Monetario Internacional, entonces tendríamos, digamos, una evolución de la coyuntura en forma de V. En forma de V. El supuesto es que la pandemia remitará claramente hasta comienzos de verano y que no habrá repotes significativos, de modo que se puedan ir levantando las restricciones sanitarias y surtan efecto las medidas fiscales y monetarias de apoyo. Y en este caso, en este caso, la recuperación se iniciaría en el segundo semestre de este año y continuaría en 2021. Y entonces, para el año próximo, tendríamos ya otra vez un crecimiento económico global en el orden del 5,8% y para los principales países las previsiones serían las siguientes. Estados Unidos 4,7%, Eurozona 4,7%, Alemania 5,2%, incluso España 4,3%, China 9,2% y el comercio mundial volvería a expandir un 8,4%. Sería todo un escenario alentador. No se habría compensado todo lo que se ha perdido en este año, pero bueno, todo iría otra vez en una dirección satisfactoria. Pero, y ahora viene el pero, no hay ninguna garantía de que este escenario, el de la V, se cumpla. Las cosas pueden ir a peor, en dos formas. Una sería un perfil cíclico en forma de U, una U, con la base inferior más o menos alargada. Esto ocurriría si la pandemia perdurara por más tiempo, incluso con repuntes, y hubiera que mantener las medidas sanitarias por lo menos hasta otoño. Ello demoraría la recuperación hasta ya entrado 2021, con tasas de crecimiento el próximo año muy, muy bajas. Y España podía estar en este escenario, según las proyecciones más recientes del Banco de España de ayer o de antayer. Segundo escenario, un perfil cíclico en L, sin poder determinar la longitud de la base inferior. Esta es la amenaza si no hubiera forma de combatir con eficacia el virus y llegara una segunda oleada. En este caso, habría que restringir la actividad sin ver luz alguna al final del túnel. Sería un verdadero desastre para las empresas y los trabajadores, para las arcas públicas y la seguridad social y para la sociedad en su conjunto. Es muy difícil distribuir las probabilidades entre estos tres escenarios. Yo lo haría de la siguiente forma, para la economía global y la economía europea. Un 60% V, un 30% U y un 10% L. Pero todo esto, claro, envuelto en una incertidumbre enorme. El perfil de recuperación será desigual por países. El punto de arranque para la reactivación económica presentará complicaciones más o menos notables según las medidas que se habían adoptado previamente. Por ejemplo, en países como Italia y España, que habían paralizado toda la economía a los servicios básicos, costará un esfuerzo mayor el poner en marcha el motor de la actividad que en países como Alemania y Holanda, que han mantenido la producción aunque a un nivel, digamos, a un ritmo inevitablemente contenido. Y también influye el peso en el producto entre el bruto y empleo de sectores que han sido golpeados fuertemente, como lo es la industria del automóvil en Alemania y el turismo en España. Y de lo que se trata ahora, cara al futuro, es de conciliar objetivos sanitarios y objetivos económicos. Mientras persista la pandemia, mientras no haya desaparecido el riesgo de contagio y mientras no exista una vacuna eficaz, pienso que es correcto extremar la precaución. Pero también es correcto iniciar la desescalada de las medidas resistidas adoptadas si la cifra de personas contagiadas y recuperadas y el llamado factor de reproducción, es decir, persona infectada por contagio que contagia a otra, evolucionan favorablemente. Está claro que la lucha contra el coronavirus es un reto inexorable y que salvar vidas lo es de primerísima importancia quien iba a dudar esto. Pero no es lo único en lo que hay que pensar. Los responsables sanitarios y políticos de hecho van a caminar sobre el filo de una navaja a la hora de ponderar dos objetivos comunes. El de salvar vidas y el de salvar la economía como fuente de empleo y bienestar. Si las autoridades solo se concentraran en la pandemia sometiendo por un tiempo definido a la ciudadanía a fuerzas restricciones de movilidad y contacto social y poniendo en jaque a toda actividad económica pueden ocasionar graves daños colaterales en forma de precariedad, hambre, estrés familiar, trastornos en el desarrollo de los niños, etc. Los gobiernos es mi impresión han tratado de responder de la mejor manera que saben hacerlo a este dilema que tenían y tienen sobre la mesa. Unos con más acierto, otros con menos. Y dicho esto, estamos ante dos retos. Uno es el reto sanitario y otros el reto económico que hay que conciliar, como dije. Con respecto al reto sanitario, es crucial aprender las lecciones que han dejado la actual y primera fase del COVID-19. Me explico. hay una serie de pilares importantes que hay que robustecer. Le voy a mencionar someramente siete. Uno, necesitamos un sistema de alerta preventiva para todos riesgos de infecciones víricas nuevas para que podamos facilitar su contención temprana. Dos, necesitamos una red amplia de laboratorios de diagnóstico clínico de alto nivel. Esto aquí en Alemania nos ha ayudado mucho en esta crisis actual y es parte de la explicación por la cual en Alemania la cosa se ha evolucionado de una forma menos grave que en otros países de nuestro entorno. Tres, necesitamos una investigación médica sobre enfermedades infecciosas intensa, sobre todo con respecto a vacunas eficaces y anticuerpos. Cuarto pilar, necesitamos una reserva sanitaria adecuada con relación a las plantillas, los aparatos médicos, el material de protección del personal sanitario, camas úlcinos hospitales, test sobre infecciones, rastreadores de cadenas de transmisión, etc. Todo esto, esta reserva sanitaria que no ha estado disponible en varios países europeos es de una absoluta importancia. Quinto pilar, un concepto de actuación política coherente basado en la evidencia científica con datos fiables y objetivos, sin descargar en los expertos científicos la responsabilidad de los gobiernos de la toma de medidas y además por supuesto una gestión coordinada entre los organismos competentes. Sexto pilar, hay que suspender inmediatamente los actuales procesos de desescalada y hay que reintroducir medidas extraordinarias de contención del virus en caso de un rebrote de la pandemia. Y finalmente necesitamos mucha claridad y transparencia informática para convencer a la ciudadanía de la necesidad de cumplir con las normas extraordinarias decretadas por mucho que molesten y adaptar los comportamientos de cada uno. Si no hay confianza en las instituciones los llamamientos públicos a los ciudadanos serían inútiles. No debe repetirse el episodio de que en caso de una nueva ola epidémica el sistema sanitario se vea desbordado y a punto de colapsar y que las residencias de mayores queden a la intemperie. También sería aconsejable pienso una coordinación firme entre las autoridades europeas en vez de la toma de medidas unilaterales como ha ocurrido ahora. Esto en cuanto al reto sanitario. ¿Y en qué consiste el reto económico? de entrada es un reto doble. Por un lado hay que evitar un deterioro irreparable del tejido productivo sin bloquear cambios estructurales que surjan por razones tecnológicas o de mercado. esto tiene que continuar. Por otro lado hay que recuperar la confianza de los agentes económicos para que pueda iniciarse la reactivación económica. Sin confianza no hay reactivación. En el plano de la política macroeconómica la llave ahora está en la política fiscal no en la política monetaria. Los bancos centrales todos ellos de Reserva Federal también el Banco de Teno Europeo van a mantener su política monetaria ultra expansiva de modo que las condiciones monetarias las condiciones financieras seguirán siendo muy atractivas. Incluso también el Banco de Teno Europeo no está limitado en su acción por la reciente sentencia del Tribunal Concepcional Alemán porque excluye las medidas que haya que tomar ahora. Es decir, la política monetaria va como va y luego ya veremos en qué termina todo esto. Es la política fiscal la que ahora está en el foco. Ha hecho inicialmente lo que tenía que hacer y que es y que era proveer urgentemente de liquidez a empresas y autónomos porque no tenían ingresos pero seguían con sus costes y entonces eso necesita liquidez y de lo que se trata es de evitar en la mayor medida posible despidos laborales y quiebras. ¿Por qué? Porque si se produjeran demasiadas quiebras esto tendría efectos contagio, efectos negativos sobre el sector bancario porque aumentarían la morosidad crediticia y todo esto lo hemos vivido con la gran recesión hace 10 años y no nos gustaría que esto se repetiera porque actualmente el sector bancario no es el problema pero tampoco queremos que se convierta en un problema. Entre las medidas adoptadas acaben de destacar cinco. Primero unas subidas unos subsidios a fondo perdido para afrontar los costes fijos unos avales públicos para créditos bancarios la reducción temporal de las cotizaciones sociales empresariales prestaciones públicas para el ajuste de plantillas al estilo de los ERTE en España por ejemplo y un aplazamiento para el pago de impuestos. En líneas generales a mi juicio los gobiernos han actuado en esta dirección unos con más intensidad otros con menos pero han ido por esta dirección. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora pero claro ahora se trata de y cómo seguimos que hay que hacer para realmente volver a una recuperación económica. Y aquí para la política fiscal pues será será importante saber en qué ciclo económico nos vamos a mover. Si el perfil es de una V como mencioné antes y como reflejan las revoluciones del Fondo Monetario Internacional pues entonces las medidas adoptadas ya adoptadas las que acabo de mencionar junto con el funcionamiento de los estabilizadores automáticos en los presupuestos estatales es decir menos ingresos tributarios más gasto por desempleo suponen un apoyo de la actividad suficiente suficiente no habría que hacer más porque hacer más sería sobreactuar y resultaría contraproducente a medio plazo si por el contrario el perfil cíclico que nos espera es el de una U o incluso de una L entonces sí entonces se necesitaría un mayor apoyo fiscal y ahora podemos entrar en un gran debate de cuáles son las medidas adecuadas y tal pero yo me voy a concentrar en lo que sabemos por experiencia que la forma más eficaz son desgrabaciones tributarias a las empresas incluidas amortizaciones aceleradas en caso de inversión y la traslación de pérdidas a ejercicios anteriores en los que hubo beneficios esto por un lado y por otro lado inversiones públicas en educación en investigación en el sistema sanitario y en infraestructuras vitales muy importante también es reducir al mínimo al mínimo los trámites burocráticos para acceder a estas ayudas estos trámites tienen que ser ágiles y flexibles y no cansinos y costosos y qué pasa con el consumo que como todos sabemos es un importante soporte de acuventura pues aquí las cosas no están claras al menos desde mi punto de vista y de otros economistas si necesitamos estímulos fiscales o no la evidencia actual que tenemos con el relajamiento de las restricciones sanitarias es que los comercios vuelven a atraer clientela siempre claro respetando las pautas del distanciamiento y este tipo de cosas pero atraen clientela y por lo tanto hay gasto de consumo todavía no ha llegado a los niveles de precrisis pero bueno por ahí las cosas van bastante bien pero también observamos que en uno que otro país hay una cierta timidez todavía una cierta timidez de los consumidores a la hora de incrementar el gasto para productos ruraleros por ejemplo para la compra de coches o la compra de muebles en este caso sí caben estímulos fiscales y el más efectivo consistiría en una reducción temporal del IVA pero tengo que hacer una advertencia importante cuidado cuidado con la concesión generosa de subsidios selectivos o aportaciones de capital a determinadas empresas por emblemáticas que sean por experiencia sabemos que la eficacia de tales ayudas es cuestionable pero hay otro aspecto que siempre se olvida un poco en el debate sobre ayudas específicas ayudas selectivas y es el que apoyar a unos implica discriminar a todos los demás y esto no es una cuestión baladí porque distorsiona la competencia genera ineficiencias asignativas respecto a los factores productivos y la limpieza zumpeteriana de los mercados que tan necesaria es para un buen desarrollo económico podría entorpecerse y al final del día el remedio puede ser peor que la enfermedad para la economía en su conjunto por eso mucho cuidado puede ser que los gobiernos necesiten también ayuda exterior y aquí en Europa pueden acogerse a los diferentes mecanismos que ya tenemos y que están bien dotados y cuyas condiciones de acceso han sido relajadas me explico el mecanismo europeo de estabilización el cerebre mede los fondos estructurales de cohesión y el banco europeo de inversión y además está previsto también unas aportaciones una especie de fondo para prestaciones por desempleo en el orden de unos 100.000 millones de euros todo esto lo pueden aprovechar los gobiernos ya porque está decidido está sobre la mesa eso sí tienen que presentar proyectos eso es lógico pero pueden utilizarlo si lo necesitan y no hay ahora que entrar en la gran discusión sobre la propuesta del presidente francés Macron y la canciller de ayer de crear un fondo de reestructuración por 500.000 millones de euros etcétera esto duraría mucho tiempo y hay diferentes países europeos que no están de acuerdo con esto no va a haber un fondo de reestructuración este año de eso estoy absolutamente convencido es decir perderíamos simplemente el tiempo y no arreglaríamos ningún problema actual por eso mi consejo es acogerse a lo que ya tenemos porque eso se puede activar enseguida y por eso tampoco hay ninguna necesidad alguna de volver siempre una vez ya se hace una forma cansina sobre el tema de los eurobonos y los coronabonos como siempre se insiste desde los países del sur entre ellos España y de los que siempre se rechazan desde los países del norte empezando con Alemania porque hay tres problemas con estos coronabonos uno que había que es que hay que reformar el tratado de la unión europea y hay que suprimir la cláusula del no bail out es decir de la asistencia de unos países a otros por vía presupuestaria esto es complicado requiere mucho tiempo y al mismo igual como el plan Macron-Merkel no resolvería ningún problema actual segundo inconveniente los coronabonos o los eurobonas bonos significan mutualizar por ley la deuda pública y esto crea inversos perversos concretamente dos por un lado el de no aplicar en cada país políticas presupuestarias rigurosas y sostenibles y por otro lado el de demorar demasiado las reformas estructurales que son inexorables para conseguir un crecimiento económico satisfactorio satisfactorio Italia debería servir de excermiento y el tercer inconveniente este digamos desde el punto de vista de un de un alemán o yo de un contribuyente de otro país el que nosotros tengamos que responsabilizarnos de las deudas contraídas por otros países sin tener ninguna influencia sobre cómo y en qué se usa la deuda eso es pedir mucho otro cantar sería si todos los países renunciaran a su soberanía nacional en materia presupuestaria y si todos ellos trasladaran las competencias de política fiscal a instituciones de la Unión Europea de esto se ha hablado mucho siempre surgen nuevas propuestas pero no se avanza en absoluto porque no hay ni un rastro de que cualquier país tampoco España tampoco Alemania realmente estén dispuestos a desprenderse de su de su digamos competencia reina que es la competencia sobre los presupuestos y por lo tanto pues siendo así las cosas yo entiendo que tanto los gobiernos que a tanto les gustan los los coronabonos lo que realmente quieren es de alguna forma deshacerse del rigor presupuestario y poder seguir viviendo un poco más alegremente que otros países si la política fiscal ahora está en el en el foco de todo lo que hay que hacer para para promover la recuperación económica aumentará aumentará considerablemente la 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 deuda pública tanto el déficit presupuestario como también la ración de la deuda sobre el producto interior y aquí tenemos pues dos escenarios diferentes ¿no? tenemos países como Alemania Holanda Austria que tienen unas finanzas públicas equilibradas porque han hecho sus deberes en el pasado en cuanto a en cuanto a consolidar presupuestarios presupuestos después del enorme gasto que hubo que hacer para combatir la gran decisión hace diez años estos países pues nos tendrán más fácil asumir el creciente endeudamiento en Alemania pues ahora estamos en la deuda pública en el orden un poco por debajo del 60% del PIB según el cristiano de Maastricht el 60% es el umbral fijado pues pensamos que con todo lo que está previsto por el gobierno alemán en cuanto a medidas de estímulos pues esto subirá al 80% al igual de lo que ocurrió hace diez años pero bueno tenemos ese margen mientras que hay otros países como España que no han sabido o no han querido utilizar la bonanza económica de los últimos años para consolidar presupuestos de una forma más rigurosa por lo que es más difícil y claro también España pues ya con casi el 100% pues que aumente la deuda más por encima del 100% pues supone un mayor problema lo que sí hay que hay que saber es que de momento desde digamos las reglas del pacto de estabilidad y crecimiento no hay ningún límite para aumentar la deuda de hecho tanto el umbral del 3% del déficit como el del 60% sobre PIB para la deuda ambos han quedado suspendidos por la Comisión Europea pero esto es temporal claro está y cuando haya sido superada la crisis pues todos los países tendrán que priorizar la consolidación presupuestaria porque es insostenible mantener elevadísimos niveles de deuda veas el caso Grecia veas el caso Japón veas el caso Italia y entonces habrá que hacer ajustes económicos más o menos severos todo eso ya lo hemos vivido una vez el Banco de España por ejemplo en su último informe de ayer anterior que mencioné antes pues incluso ya lo reclama ya lo dice que habrá que hacer mucho ajuste por el lado del gasto por el lado del gasto como él dice ineficiente e improductivo es que esto lo hay hay mucho gasto de este tipo pero lo importante es que si conseguimos que el ritmo de crecimiento económico supere el tipo de interés en los mercados de capitales entonces los ajustes que haya que hacer pues serán menos dolorosos serán más llevaderos que si fuera de otra manera esto en cuanto a la política fiscal repito es la que realmente tiene que llevar ahora a la pauta pero hay otras cosas que también tendrán su incidencia en la futura evolución económica en este reto económico del que estoy hablando uno es la restitución del mercado único europeo y del acuerdo Schengen una vez que hemos iniciado en uno de esos países la desescalada de las medidas nacionales contra el coronavirus es una sin razón el perpetuar restricciones transfronterizas que a la postre serían perjudicial para todos yo insisto hay que abrir fronteras al fin y al cabo dos tercios dos tercios del comercio exterior de los países de la Unión Europea son comercio intra europeo y obstaculizar esto pues tiene su precio sin una libertad absoluta del tráfico comercial intra europeo y del movimiento transfronterizo de las personas una buena parte del potencial de crecimiento quedaría desaprovechada porque potencial de crecimiento tenemos aquí no es como una guerra que no se ha destruido nada está todo ahí la capacidad productiva todo eso está ahí pero quedaría en buena parte desaprovechado si mantenemos el mercado único europeo fragmentado como está actualmente y aparte de las políticas macroeconómicas adecuadas el relanzamiento económico pues requiere requiere también una acción empresarial dinámica no es el momento de proponer la nacionalización o expropiación de empresas y aprovechar la crisis actual para ir avanzando en el ideario de una ideología de extrema izquierda como ocurre en algunos países entre ellos España ocultando claro está que empresas públicas no tienen aval de eficiencia y rentabilidad pero sí el atributo de ser muy costosas para el contribuyente y un freno para el crecimiento de la economía por lo tanto olvidémonos de nacionalizar y tampoco es el momento de recortar la globalización económica y resucitar modelos de autarquía nacional es decir de producir ahora todo en nuestra propia casa o al menos todo aquí aquí en Europa y digamos siguiendo el famoso el famoso slogan de Trump ¿no? American first por lo que decimos todos Europe first o Alemania first y España first esto es lo que proponen diversos intelectuales sobre todo filósofos y les gusta mucho levantar la voz en estos temas sin que sepan mucho de lo que va incluso algunos saben que modelos de autarquía y de no globalización empobrecerían la sociedad es todo lo contrario la historia económica moderna revela que la libertad de la iniciativa privada expuesta a una competencia intensa en los mercados nacionales y mundiales es por excelencia la fuerza motriz de la innovación que a su vez impulsa el crecimiento económico y la creación de empleo y la salida de esta crisis sanitaria y económica lo volverá a poner de manifiesto incluso yo me puedo imaginar que el coronavirus puede a la poste convertirse en un inesperado acelerador de la digitalización de la que ya venimos hablando ya durante algún tiempo pero que sabemos que en Europa todavía no ha conseguido digamos la intensidad que nos gustaría que tuviera ya hemos ensayado durante los últimos meses las posibilidades las posibilidades que ofrece el teletrabajo las videoconferencias las videoconsultas la enseñanza online en las escuelas y las universidades el consumo por internet y otras cosas más por supuesto que en el futuro las colaboraciones presenciales seguirán siendo importantes pero las empresas y sobre todo los los jóvenes emprendedores los tax apps no van a renunciar a la aplicación de esta nueva tecnología una vez que estamos comprobados que funciona en el pasado pues lo discutimos más sobre digamos modelos teóricos pero ahora sabemos que esto puede funcionar y es como si se vaya a cumplir una profecía de una prestigiosa economista británica Frances Kencross que hace 20 años hace 20 años escribió un magnífico libro en el que explicaba que las nuevas tecnologías de la telecomunicación e informática todavía no se hablaba de la digitalización pero bueno estos eran los predecesores de la digitalización eliminarían la importancia del factor distancia en los negocios y en nuestras vidas parece ser que esto ahora puede adquirir una un certificado mayor y con esto termino el futuro económico inmediato estará caracterizado por lo que yo llamo una economía pandemia como dije al principio tendremos que convivir con el virus pero con políticas adecuadas se podrá relanzar la actividad e instalarla en una senda de crecimiento sostenido aunque sea de momento en un perfil más bajo que en los últimos 10 años un acondicio sine qua non para que esto ocurra es el retorno al estado de derecho que ha sido últimamente erosionado por el recorte de derechos fundamentales de los ciudadanos con respecto a la iniciativa privada a la libre elección del trabajo y la profesión a la libertad de reunión y a la libertad de las personas de circular por el territorio nacional y viajar al extranjero sin estado de derecho la economía no puede funcionar y que algunos países entre ellos a España incluso hayan recurrido a la declaración de estado de la alarma con cual el ejecutivo dispone de un poder absoluto y puede eludir el control parlamentario esto es muy preocupante y tiene que acabar para bien de la democracia y del funcionamiento de la economía del libre mercado es imprescindible que los líderes políticos resistan tentaciones autoritarias sin cortapisas volver a la normalidad constitucional será como darle oxígeno a la tan necesaria confianza de los agentes económicos en un futuro con prosperidad nada más y muchas gracias por su atención son corriendo un lugar órf Gracias por ver el video.